Hace pocas semanas se acabó la campaña de la primera temporada de los Anillos de Poder. Yo vi los dos primeros capítulos, sufrí un par de neurismas viendo el destrozo a varios de los personajes principales y dejé de lado la serie. Más allá de si eres fan o hater de esta, porque parece que solo se puede escoger uno de los dos extremos en redes sociales, las decisiones discutibles y aciertos en la realización de la serie, creo que es relativamente sencillo que todos estemos de acuerdo en que se trata de una mala adaptación. Pero no lo es por no seguir al pie de la letra lo escrito por Tolkien. De hecho, no habrían podido a la vista de los derechos que Amazon compró, pero aún teniendo únicamente los apéndices del Señor de los Anillos, podrían haber producido una obra que, a pesar de inventarse todos los personajes, eventos y localizaciones, hubiera adaptado fielmente la Tierra Media. Porque, y esto es importante, adaptar una obra a un medio diferente es algo más que copiar lo hecho en un formato y replicarlo en otro. De hecho, hay ejemplos sangrantes de adaptaciones plásticamente perfectas, pero que fracasan de forma miserable en reinterpretar la obra original. Uno de los ejemplos más claros del que os puedo hablar es la película Watchmen. Si nos fijamos únicamente en la parte estética, la obra de Michael Moore y la versión de Zack Snyder son esencialmente idénticas durante el 90% de la duración de la cinta, llegando a copiar plano por plano los eventos más importantes, lo que en un principio debería convertir esta película en una grandísima adaptación, pero la realidad es completamente diferente. Watchmen es una obra que orbita alrededor del tiempo, una desmitificación de la figura del superhéroe, mostrándolos como lo que son en realidad, megalómanos en calzoncillos que se toman la justicia por su mano y que en realidad son gente patética a la que basta con dar un mínimo de poder para que quieran imponer su ley, sea justa o no, y no dudan en tomar por la fuerza aquello que quieren, gente patética sin futuro en una sociedad funcional. Por su parte Zack Snyder es a la sutileza lo que un bebé cocainómano a la tranquilidad, y su versión de este universo invierte buena parte de los temas que el cómic trata en segundo plano, creando una película que vanagloria estas figuras, hasta el punto de hacer que Rosar, el mayor exponente de todo lo malo que representan estos vigilantes, un loco fascistoide sin ningún tipo de salvación y que encuentra un final patético a la altura de su figura, sea un personaje trágico y que merece cierta comprensión, cambiando una muerte sucia y sin importancia para su ejecutor en un intento de momento significativo. Por otro lado, hay veces que una obra al cambiar de medios simplemente no funciona igual. Un ejemplo que considero especialmente representativo del mundo del videojuego es Mad Max de 2015. La tetralogía de George Miller es una vorágine en continuo ascenso de locura y violencia, empezando con un policía enfrentándose a una banda de moteros para acabar con un hombre destruido física y psicológicamente, que lucha por no perder la poca cordura que aún le queda en un yermo posapocalíptico donde la gasolina solo es superada en valor por el agua y la violencia es omnipresente. Y el juego es eso, un vasto desierto en el que nos podemos mover y con infinidad de combates cuerpo a cuerpo y nada más, porque si quiere mantenerse cerca de la fuente original, no puede proponer nada. Así, una franquicia que en el cine funciona de forma maravillosa y ofrece momentos memorables, al cambiar de medio pierde totalmente la fuerza y es una experiencia completamente genérica. Este es uno de los grandes obstáculos de una buena adaptación. Cada medio impone unas limitaciones y unas formas. En un libro tenemos una extensión virtualmente infinita para narrar, mientras que en una película hay una restricción de tiempo que raramente va a superar las 3 horas, y en el videojuego tenemos que traducir cada acción y evento en mecánicas, generando roces entre la fuente original y su representación en el nuevo medio. Pero todo esto no significa que no se pueden hacer buenas adaptaciones. De hecho, en el mundo del videojuego tenemos unas cuantas que son más que dignas. Los 3 juegos de The Witcher son una traducción maravillosa del mundo de Geralt y los temas recurrentes de las novelas, a pesar de no contar ni un solo evento de los libros, actuando a modo de secuelas. Por su parte, la saga Metro va de más a menos en lo que se refiere a fidelidad respecto a la obra original. El primero es, en esencia, la misma historia que se narra en el libro homónimo Metro 2033, pero mientras en la novela original apenas hay enfrentamientos contra los mutantes del Metro o las ruinas de Moscú, siendo una historia que orbita alrededor del miedo a lo desconocido en los oscuros túneles del Metro Moscovita, el juego es un shooter, pero adapta sus mecánicas para resultar lento, pesado y en el que cada bala cuenta, traduciendo de forma más que acertada la atmósfera del material original al videojuego. Last Light se inventa en torno a un 80% del recorrido y los eventos, quedándose con los capítulos finales de Metro 2034, que son los únicos en los que Artyon hace acto de presencia, convirtiendo una novela sobre un viaje en busca de refugio en una continuación directa del primero, con un trasfondo sobre las guerras intestinas entre las distintas facciones del Metro. Y finalmente, Exodus es una road trip, con un setting posapocalíptico frente a una novela que habla sobre la mentira, la aceptación de la corrupción si ésta te permite una vida ligeramente mejor que la del resto, de cómo las vidas humanas carecen de valor cuando una ideología se defiende sin importar el precio, y finalmente sobre si alguien honrado puede vivir en ese sistema. De hecho, lo único en lo que las historias de novela y juego se parecen es que al final del libro Artyon decide abandonar el Metro en busca de otro lugar en el que intentar crear una nueva vida, como ocurre tras el prólogo de Exodus. Y a pesar de esto, es imposible decir que ninguno de estos juegos sea una mala adaptación, porque la clave no es si se nos presenta la misma historia con los mismos personajes y eventos en el mismo orden, sino entender y respetar el mensaje e ideas básicas de la obra original. Esa es la clave para conseguir trasladar o adaptar una obra, ya sea a otro medio o momento temporal. Nuevos formatos traerán consigo nuevas necesidades narrativas, pero mientras el concepto y temas base estén ahí, el resultado podrá gustarte más o menos, pero será una mejor adaptación, por muchos cambios que incluya, que el copiar la obra original malinterpretándola. Por eso la trilogía de El cero de los anillos de Peter Jackson es tan querida por los lectores de Tolkien, más allá de los puristas que pullan por la red. Y por mucho que elimine pasajes enteros, personajes o cambios argumentales, estos cambios en su mayoría son para hacer que los libros puedan entrar en algo más de nueve horas y haya momentos para respirar, pero no transforman el viaje de sus personajes en otra cosa. Esta, y no otra, es la razón del gran rechazo que ha producido la serie en buena parte de los conocedores de la obra de Tolkien. Galadriel podría haber sido negra, los númenoreanos medir metro y medio, o los enanos medir tres y ser verde oliva, que no sería peor que transformar a uno de los personajes más poderosos y sabios de la Tierra Media en una niña impulsiva y sin ningún tipo de capacidad diplomática. Al final, todo se reduce a lo mismo, respeto por la obra original y conocer hasta qué punto puedes trasladar un setting y personajes concretos a otro medio.